Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previstos para este sábado. El Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba acompaña a las charlas solidarias organizadas por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, que se encuentra ubicada en Esperanza, provincia de Santa Fe. Importantes jornadas donde se desarrollarán disertaciones brindadas por importantes referentes en producción y reproducción bovina. Dialogamos con uno de los organizadores, integrante del Centro de Estudiantes de esta Facultad. Nos cuentan por qué es charla solidaria y cuál es el contenido que se brindará. Por favor, gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Justamente nos alegra un montón poder llegar más allá de los límites normales que llegan nuestras charlas o nuestras acciones, que es solamente por ahí, acá, Esperanza y la región. La verdad que agradecerte mucho este contacto y más que nada por el fin noble que tiene esta jornada que estamos organizando. Es una hija de un muy querido profesor que tenemos acá en la facultad, un profesor esperanzino, el cual, ella está afrontando un problema de salud, que su tratamiento es un tanto costoso. Es un tratamiento oncológico que tiene varias etapas, aparte, y tiene un costo muy elevado, y ya hace tiempo se están haciendo muchas cuestiones solidarias en cuanto a esto. Y nosotros, uno de los profesores de la facultad, muy conocido, en este caso, Omar Esbodio, que es el padre de esta chica, nos acercó a la idea de poder hacer una charla solidaria, justamente. Tenemos un total de ocho disertantes, una buena cantidad, todos ellos reconocidos, todos ellos muy estudiosos, muy aplicados en sus áreas. La primera charla, que va a ser el día 27, trata sobre anovulación en la vaca lechera, el tema de las bases fisiológicas, diagnósticos y tratamientos, sobre esa temática. El día 29 de octubre, va a ser una charla de manejo reproductivo y evaluación de eficiencia reproductiva, en rodeos de lecheros de alta producción. El día 3 de noviembre, va a ser sobre fundamentos ultrasonográficos y aplicación de ecografía en reproducción. Y por último, el 5 de noviembre, sería manejo reproductivo en rodeos de cría, por eso justamente es lo que decía, de que la mayoría están orientadas a producción lechera, pero también manejo reproductivo en rodeos de cría y producción en áreas marginales, público en general, cualquiera que esté interesado en la temática, y obviamente quiera colaborar, que este es el motivo final y principal, que quiera colaborar en esta causa que estamos trabajando, es totalmente bienvenido. Cualquiera que quiera participar, es totalmente bienvenido. Vuelvo a repetir, agradecerles a ustedes por el contacto, por ayudarnos a difundir esta charla, que tiene, como repetí varias veces, un motivo muy noble, y también que es de muy alto nivel, así que se puede aprovechar muy bien en todos los niveles.